Desde las entrañas del Perú, la región Anca, con su historia, su riqueza, aquí está, una voz que sigue alegrando, que sigue conquistando, es el nuevo Ancachino del Requinto, el juvenil Johancito Huerta. ¡Mejor que nunca! Con su agrupación, Los Dinámicos del Perú, y gracias a la calidad y garantía de Estudios Class Record. ¡Sí, sí! Pedro y Alex Patrocinio, otro éxito más, para la costa, la sierra, la selva, y todo el Perú. ¡Sí! 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 Escucha, escucha, paisanita, no seas caprichosa, no seas increíble, no seas celosa, no seas tóxica. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! 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 Y llegamos a tu corazón, con el sentimiento y la alegría, de Johancito Huerta, a bailar, a bailar, Marcelina Huerta, y su esposo, Raúl Guamán, y la engreída de la casa, Daniel Aguamán, entumpa toda la vida. ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Los amigos de Huancos, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancabelica, así se baila, con el nuevo ancachino del recinto, el juvenil Johancito Huerta. Y sus dinámicos del Perú, sí, sí, sigue bailando, sí, así, y la vuelta, la vuelta, la vueltecita, una más, una más, así con gusto, seguimos recorriendo el Perú.